Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Fallout 4, en otro vídeo más sobre mods, ya estamos en la parte 10 Y antes de empezar el vídeo, como os comento siempre, recuerdo que tenemos Twitter e Instagram por si nos queréis seguir Ya que publicamos cosas que en Youtube no van a aparecer, como pueden ser fotos, historias y tweets que bueno, os pueden avisar de vídeos futuros Y si de verdad os mola lo que hacemos, pues nos gustaría que nos siguierais Dicho esto, vamos con el vídeo El primer mod que os vengo a traer es de un arma, es de la P99, la típica pistolita que conocéis todo el mundo supongo Y para conseguirla tendréis que ir al refugio donde salís nada más a empezar el juego y allí en una caseta la encontraréis tirada Estéticamente es muy bonita y en cuanto a las modificaciones, de verdad que vais a flipar Bueno, nos colocamos en el taller manos a la obra y madre mía, esto tiene tela, ¿eh? Sabéis que me gusta mucho el tema de las armas muy estrambólicas, muy, no sé, muy tochas ahí, metiéndole de todo Pues a esta P99, aparte de modificar la empuñadura, la mira y demás Le ponemos un cargador de 100 balas y una culata bastante potente Que al final, cuando veáis el arma, de verdad, no sé si parece una pistola o parece un rifle de asalto Esto es una locura Que sepáis que también se le puede poner una linternita y además un láser, yo le puse ambas El láser funciona bastante bien, es decir, se mira bien en tercera persona y en primera persona Pero la linterna solo se aprecia en tercera persona porque vais a ver que andando ilumináis el suelo Y en primera persona únicamente si os acercáis mucho a un objetivo Y es totalmente independiente a la linternita del Pip-Boy Os aviso porque hay armaduras en las que se iluminaba, por ejemplo, el casco, las luces del casco Y se activaban, pues, encendiendo las luces del Pip-Boy Pero en este caso siempre va a estar encendida y es una luz que es más por decoración que por iluminar, la verdad Pero bueno, que queda muy bonito Espero que el tema de modificaciones quede ya aclarado y os dejo aquí con los clips para que le echéis un vistazo Encontradlos y matadlos ¡Ah! ¡Abrazo! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete! Segundo mod, chavales, otro relacionado con un arma y este arma en concreto es la MK14, también bastante típica, seguro que os suena el nombre. Y ya no estamos hablando de una pistola, sino de palabras mayores, ya un fusil de asalto, bastante más grande y más potente. Y para conseguirlo tendréis que ir a Public Occurrence, o como se diga, en Diamond City, y ahí la vais a tener a un ladito bien puesta. Una vez estéis en el taller, pues las modificaciones, lo de siempre, podéis cambiar el tipo de munición que use el arma, y en función de eso va a cambiar el daño, el alcance y demás. Podéis cambiar la culata para la precisión y tema de retroceso, y también la boquilla, mira, cargador, etc. He de comentaros que aparte de las típicas modificaciones, hay unas que no son modificaciones estéticas ni nada del arma, lo único que hace es subirle más o menos el daño, por si lo queréis ajustar a vuestro gusto. Es decir, si veis que el arma os hace muy poco daño, pues podéis añadirle un porcentaje más de daño. Y bueno, no únicamente con el daño, también podéis añadirle un porcentaje de retroceso, es decir, para que el arma se mueva menos. Son modificaciones muy básicas, pero que viene bien tenerlas a mano. Bueno, dicho ya dónde estaba el arma y todas las modificaciones, os dejo aquí con los clips, y nada, nos vamos ahora con el siguiente mod. ¡Gracias! 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 Seguimos, chavales, tercer mod, os dejaré el nombre en pantalla porque no me acuerdo muy bien. Y resumiendo, lo que hace este mod es mejorar el mapa del Pip-Boy. Le añade carreteras y más detalles que el que te trae el juego. Es un mapa un poco más intuitivo, y el tema de que te enseñan las carreteras, pues creáis que no, es un puntazo. Así podéis ver cuáles son las rutas principales y cuáles son los atajos que podéis tomar. Si no me equivoco, también refleja en el mapa el tema de, no sé si es la radiación o si es por las montañas. Pero podéis ver cómo la zona del mar resplandeciente está así como con ondulaciones, y no sé si es por tema de que está a otra altura, de que puede ser un mapa que, bueno, que añade el tema de las montañas y sea un poco más, te da una orientación en 3D como sería el suelo. O si es por el tema de que está más contaminado o no. Es una duda que tengo ahí en el aire, y tampoco os quiero decir algo que no, no sea ciencia cierta. Así que quien lo sepa, que lo deje en los comentarios. No hay mucho más que comentar de este mod, así que vamos con el siguiente. Seguimos chavales, y este mod para los veteranos de la serie os puede traer recuerdos, ya que en el primer vídeo de la serie, quiero recordar, no sé si era el primero o el segundo, creo que era el primero, enseñé un mod en el que la Commonwealth salía con más vegetación, y parecía que se estaba curando, que simulaba como si la radiación ya pasara un montón de años, y bueno, la hierba y los árboles volvían a crecer. Ese mod que subiera lo borraron, al menos de lo que son los mods de Bethesda, no sé si en Nexus Mod sigue activo, pero ahora os traigo una versión en teoría mejorada, y viene a ser más de lo mismo. Más vegetación, pero en mi opinión las texturas son bastante mejores. Entonces, el único problema que sí que le encuentro, que no sé si se puede modificar o no, y es que si os fijáis, las texturas se cargan a pocos metros de vosotros. No sé si tiene que ver algo con la configuración gráfica de cómo tenga yo el juego, ya que no lo tengo al ultra de todo, sino que lo tengo en alto, con algunas cosas en ultra, otras cosas en medio o en alto, o simplemente es algo de la configuración del propio mod. Pero hay gente que sí que le puede molestar, por eso os lo comento. El tema de ir corriendo y que veis como la hierba sale del suelo porque se cargan las texturas un poco tarde, pues es algo que algún tipo de usuario le podría molestar. En mi opinión está bastante bien logrado, porque no hay muchos mods de este estilo, con el que jueguen tanto con la vegetación y que cambien tanto los escenarios, porque ya veis que sea el más resplandeciente o sea otro, están todos bastante cambiados. Simplemente añadiendo hierba, que es un mérito. Así que decidme en los comentarios qué os parece el mod, me gustaría que lo apoyáis bastante y no os tengo más que decir, vamos con el último mod, chavales. Como os dije antes, último mod del vídeo y en este os enseño otro arma más y es un arma láser muy pero que muy lograda. Para conseguirla tendréis que ir a la cueva donde matasteis al alien, o bueno, espero que matárais al alien, si no, lo siento por el spoiler. Y en un lado de la cueva, por la pared, encontraréis ahí el rifle alien. A primera vista se parece bastante al arma alienígena que os da el alien al matarlo, con la diferencia de que este es un rifle, no es una pistola. Pero luego, una vez en la mesa de montaje, vais a ver que no es exactamente el mismo. Haciéndole bastantes modificaciones y cambiándole sobre todo el tema de los colores, que con eso podéis jugar un papel bastante importante sobre el arma, podéis cambiarla muchísimo y puede quedar un arma muy pero que muy bonita. Yo aún estuve bastante tiempo modificándola y orienté el arma como si fuera un francotirador. Os explico con esto de orientar. Este arma no es un rifle simplemente, sino que cambiándole el cañón de una forma u otra, o los accesorios que os trae, pues podéis convertir el arma en una escopeta, en un rifle de asalto, en un rifle de francotirador, y no sé si hay alguna otra opción. Y eso, que mi opción a elegir fue la del rifle de francotirador. Lo único que me falló fue el tema de la mira, porque me gusta mucho la mira normal del arma, pero al ser un francotirador con mira normal, sin ser ninguna mira telescópica, pierde bastante precisión, por no decir que es bastante difícil dar los tiros. Pero bueno, siempre podéis volver atrás y cambiarlo, no pasa nada. Una vez acabadas ya las modificaciones, este es el arma, a mí me encanta, de verdad. Y el sonido que hace y cómo quema a los enemigos al matarlos, con un tono así violeta o rosa, hace que el resultado sea flipante, de verdad. A mí me encanta, es el mod que más me gusta de este vídeo, sin duda. Os dejo con los clips, que es lo que más os importa a muchos. Y nada, chavales, os recuerdo que tenéis el Instagram y el Twitter en la descripción y en la otro. Si os mola el vídeo, puntuadlo con un like, o sea, reventad ese maldito botón a likes, ya que son vídeos que llevan mucho tiempo detrás. Y eso, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.